En tiempo de cocho primo, que se usaba el cachafú, llamaban revolución, cuando se armaba un rebú. En una de esas peleas, en el campo se libraba, buscaron a doña Lola, pa' que un lotrio cocinara. Lo que Lola fue a río, a buscar un poco de agua, dejó a Papupa cuidando la carne que se guisaba. Cuando Lola regresó, le dijo ven pa' que me hable, y la enviéndose los dedos, así comenzó a contarle. El general Mulo Largo, se murió. Coronel Mulo Corto, se murió. Mayor Rabadilla, se murió. Capitán Puntadeada, se murió. El teniente Pechuga, se murió. Sargento Pecueso, se murió. El cabo Molleja, se murió. Rasito Asadura, se murió. Y el recluta Panica se salvó, que en ese momento usted llegó. General Goyorriba, se murió. Coronel Bustamante, se murió. Mayor Jorge Tavera, se murió. Capitán Rafael Solano, se murió. El teniente Morer, se murió. Sargento Mateo, se murió. El cabo Ventura, se murió. El brazo, Francis Santana. Y el recluta Luis Sánchez se salvó, que en ese momento usted llegó. General Goyorriba, se murió. Coronel Bustamante, se murió. Mayor Jorge Tavera, se murió. Capitán Rafael Solano, se murió. Teniente Morer, se murió. Sargento Mateo, se murió. El cabo Ventura, se murió. El brazo, Francis Santana, se murió. Y el recluta Luis Sánchez se salvó, que en ese momento usted llegó. Legenda Morera, se murió. ¡Gracias. Vé viso. Él nos llamó. Él nos llamó. Vé viso. Lé.